No estoy triste, yo esta situación ya la sabía desde hace mucho tiempo, entonces no pasa nada. Michelle Rubalcaba se va de Imagen Televisión. ¿Por qué tomaron esta decisión corporativa? Después de estar en de primera mano por más de tres años, Michelle nos cuenta todo acerca de su salida. ¿Será que la productora Imagen Televisión vaya que le afectó el aislamiento? Entérate aquí en el muro de la fama de toda la información. ¡Bienvenidos! Los seguidores del programa de primera mano se llevaron una enorme sorpresa al darse cuenta que Michelle Rubalcaba ya no se encontraba en la emisión. A través del programa de Gustavo Adolfo Infante, Imagen Televisión ya lo había anunciado. Según lo que se dio a conocer en un comunicado, la decisión de la productora Laura Flores Blanco responde a un proyecto de crecimiento enfocado un poco más en la investigación de espectáculos. Ahí mismo aparece que la productora tomó la decisión corporativa de hacer cambios en la conducción del programa. Durante la emisión, Gustavo Adolfo Infante recalcó que su compañero actualmente trabaja en programas de El Heraldo Televisión, agradeciéndole por tantos años de trabajo. Fue ahora que a través de un video en su cuenta de Instagram, Michelle Rubalcaba, nos explica que en serio él no se quedó sin trabajo. Digamos que no se quedó así en la calle sin nada. Y él quiso aprovechar este mensaje para agradecerle a todas las personas que lo han estado apoyando, mencionando. Lo que pasa es que ahorita tengo todavía trabajo que hacer. Tengo que hacer una entrevista para mi canal de YouTube y tengo que mandar una información a mis programas de El Heraldo. Pero no me quería pasar a despedir o dejar pasar este tiempo sin agradecerles, querido público, todo el apoyo que me están dando, todas las muestras de cariño que me están escribiendo. Michelle contó que efectivamente la decisión la tomaron sus jefes, agregando que próximamente nos dará muchos más detalles acerca de su salida. Pero lo que sí quiso adelantar es que él ya sabía que se iba a ir del programa. Y acerca de esto él mencionó. Lo único que quería que supieran que estoy bien contento, que la verdad no estoy triste. Yo esta situación ya la sabía desde hace mucho tiempo. Entonces no pasa nada. Estoy muy feliz trabajando en las mañanas, eso es lo importante y ya. Michelle Rubalcaba agregó que él está muy feliz. Y podemos ver que efectivamente esta decisión no le afectó para nada. De igual manera quiso agradecerle al público que lo ha estado acompañando durante todo este tiempo y mencionó. La verdad es que no hay tampoco mucho que decir. Yo estoy súper contento con todo lo que está pasando y me siento muy bien. Es lo que quería que supieran. Y nada más agradecerles, agradecerles a ustedes que siempre han estado ahí. Que lo más bonito que yo me llevo en este tiempo que estuve de primera mano es el cariño que ustedes me han dado. Ese es el que sí me deja muy feliz cada vez que... En definitiva podemos ver como Michelle está bastante ocupado con sus demás proyectos. Y un poco a la carrera, él finaliza su video diciendo... Ya me voy a desocupar tarde, me tengo que dormir temprano porque mañana chambeo. Me tengo que parar de las 4.45 de la mañana. Y ya me tengo que retirar. Ya les contaré mis proyectos para decir todo lo de mi despedida de primera mano. Pero lo único que quiero que sepan es que estoy bien, que estoy contento. Que como creyente en Dios, pues tengo la seguridad de que esto es para algo bueno. Se me están abriendo muchas cosas ahorita en este punto de mi vida, de mi trabajo. Entonces creo que era lo mejor que me podía pasar. Tenemos que hacer mención que Michelle Rubalcaba llegó al programa de primera mano después de haber destacado en un casting que se hizo a nivel nacional. En el cual él estuvo compitiendo contra más de mil personas. Durante la emisión Michelle agregó que esto no era un adiós, sino un hasta pronto. Asegurando que estaba completamente agradecido con el canal por haberle dado la oportunidad de participar en este programa a nivel nacional. ¿Tú qué opinas de su despido? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones. Para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.